sigamos con la gestión de salud del play y ahora vamos allá vamos a ir a nuestro proyecto en unity está aquí en el último vídeo hemos hecho el game manager y hemos hecho esta generación aleatoria de enemigos y ahora ya los enemigos como que vienen hacia a nosotros pero todavía no nos quitan vida vale los enemigos nos van a quitar vida por proximidad básicamente cuando estén cerca de nosotros si entramos en su collider nos quitan vida porque bueno tampoco tenemos ninguna forma de que el enemigo nos ataque como tal para entonces bueno nos va a quitar vida por proximidad y ya está vale así que vamos pero primero primero para que puedan quitarnos vida vamos a necesitar crear el player el doble clic vale vamos a hacer primero la gestión de salud del player y después haremos el ataque de él así que bueno sin más dilación vamos a ello y vamos a necesitar aquí variable que vamos a necesitar public in max la salud máxima la salud actual vale a ver esto realmente podéis poner directamente una salud y ya está en plan la salud del player pero bueno a mí siempre me gusta poner como la salud máxima y la salud actual porque después podríamos poner a lo mejor que el player pueda recuperar vida vale entonces siempre está como muy chulo y tener esa esa referencia a esa salud máxima que ha tenido y que y la salud actual vale entonces aquí siempre ponemos el talento en general igual a más salud actual es igual a la salud máxima justo en el momento en el que evidentemente empezamos a a jugar vale vale a ver y aquí como lo vamos a hacer vale como lo vamos a hacer aquí en el sentido de visualmente hablando para que vamos a usar para representar la vida de el player vamos a usar un slider vale que no sé si aquí tengo alguna imagen fila así vale vamos a usar un slider en la interfaz para representar la vida del player no hemos visto cómo funcionan los slider hasta ahora pero es sencillo vale de hecho podríamos usar una una fila mount vale una imagen o un slider podemos os puedo enseñar a usarlo de la de las dos formas de las dos opciones vale vamos a ir primero a gain object ui y tiri slider vale vale y aquí pues aquí vale tengo mi slider es un poco pequeño la verdad bastante pequeño hoy unity por dios ahora vale voy a poner bueno podemos poner el slider donde queramos supongo que lo voy a poner lo podría dejar ahí y vamos a escalar poco porque bueno más o menos vale así podría estar bien vale el slider cómo funciona voy a anclarlo si lo vamos a dejar ahí bueno esto de un punto de vista de diseño de juego habría que decidir dónde es mejor dejarlo pero bueno vamos a dejarlo ahí en principio vale no no el curso no es de diseño de de juego lo voy a dejar ahí vale como funcionales slider aquí el slider vale bueno tiene una serie de hijos y de movidas porque se puede configurar el color o el circulito este que aparece aquí le podemos poner la imagen que quedamos pero bueno por lo pronto el slider tiene un componente que es el componente slider que es que el que le da la propiedad de slider al alguien no lleva ya sabéis el tema de unity gain objects y componentes aquí tiene el value vale 12 claro esto es lo que vamos a nosotros a manejar de este código para cambiar la vida vale aquí tiene un valor mínimo y un valor máximo aquí yo le puedo poner y la vida máxima del playa es 52 pues le pongo 52 y entonces automáticamente el value vale este valor va a cambiar de cero a el max value vale al valor máximo entonces es muy guay porque es muy muy configurable vale si pusiésemos una imagen que si queréis lo podemos hacer luego para que lo veáis si pusiésemos una imagen por ejemplo le voy a poner esta imagen de aquí vale y le pongo que en vez de simples y es como radial por ejemplo imaginaros que queremos hacer esto mal para representar la vida como aquí se puede poner radial 360 o se puede poner horizontal mal si quisiésemos hacer esto el fila monta de 0 vale habría que hacer como regla de 3 vale haber que hacer una pequeña ecuación matemática para decir bueno para extrapolar digamos la cantidad de vida máxima con la vida actual vale porque en el slider sí que me permite cambiar el valor máximo y entonces este value va a representar exactamente la vida es decir si tiene 30 de vida yo le puedo decir al componente slider que aquí me aparezca 30 y me va a representar exactamente la vida que tiene pero si uso una image pues bueno ya tengo que hacer alguna pequeña ecuación matemática porque el fila mount va de 0 a 1 qué es mejor usar bueno ambas cosas se pueden usar también dependiendo de cómo lo queráis hacer vale yo voy a desactivar el y no que timis y después si queréis cuando lo termine podemos hacer un pequeño extra bonus para ver cómo se haría con la imagen y ahora me voy al slider y bueno este es el slider vale que yo voy a usar aquí lo puedo configurar vale el background ya podemos cambiarle la los colores y al handle slide área que es este de aquí que es el círculo de ese feo de bueno le puedo poner mi corazoncito ya mejor vale y ahora cuando yo muevo esto bueno voy moviendo el corazoncillo de hecho creo que lo voy a escalar más 4 y podemos poner el fila área que contiene al fil en la barrita está de llenado vale bueno le podemos poner ahí bueno el color que queráis tampoco me voy a poner yo aquí a parar a llenar esto y como hacerlo como muy bien esto está fatal madre mía bueno da igual hay la barra la barra es negra sabes y claro que sí claro que sí hombre esto no pega mucho vamos a dejarlo así por ejemplo vale más o menos si al final esto lo podéis configurar vosotros y vosotras al gusto como queráis vale 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 y ahora de este código es de código que es lo que vamos a hacer vamos a necesitar arriba el using unity engine y porque vamos a trabajar con elementos de la interfaz y vamos a poner aquí un public slider slider que va a hacer referencia a el componente slider vale fijaros que no me he creado una variable tipo gain object para hacer referencia al gain object en su totalidad y después acceder al componente slider no me creo mi public slider por qué porque yo ya aquí directamente voy a coger el componente vale voy a coger el componente porque de hecho aquí vale le voy a decir que el slider punto max value va a ser igual a más vale y el slider punto value que es el valor actual del slider al inicio cuánto va a ser max entonces ahí estoy configurando como tengo la referencia hecha al componente vale como tengo esa referencia hecha al componente pues simplemente tengo que poner el punto max value o el punto vale porque tengo esa referencia hecha al componente entonces directamente puedo hacer a las propiedades que quieras vale vamos a necesitar también hacer referencia a una imagen de la interfaz porque como vamos a darle feedback al jugador jugadora de que el player ha sido dañado vale porque claro aquí estamos gestionando la salud del jugador que tiene su vida vale tiene su vida numérica pero bueno tiene su slider en la interfaz que él representa vale representa ese ese cuánta vida tiene evidentemente cuando alguien va a jugar a tu juego y si le están quitando vida necesita algo que le diga bueno cuánta vida me queda vale pero cada vez que un enemigo nos quite vida además de que el slider baje un poquito vale ya nos está indicando que está quitando vida fijaros que bueno esto yo esto da igual como lo ponga vale porque cuando yo le doy le de a play desde código plack lo estoy configurando vale pero además de esto vamos a hacerle que él jugador jugadora vea claramente que ha sido dañado entonces voy a crear como hijo del canvas voy a crear una imagen vale una imagen que le voy a decir que ocupe absolutamente toda la pantalla vale y presionó shift y alt y pulso este botoncillo de aquí ocupa toda la pantalla vale ocupa toda la pantalla lo voy a poner de rojo voy a ponerle porque ahora lo que lo que vamos a hacer de este código lo que vamos a hacer desde el código es que vamos a tener esta imagen vale vamos a tener esta imagen que cuando nos dañen va a hacer así clic y conforme pase el tiempo volverá al cero que nos dañan clic y bueno no tanto a la vez de código lo configuramos pero la idea es que cuando nos dañen se vea como la pantalla un poco roja transparente para que sigamos viendo lo que hay ahí en el fondo y vuelva al canal y vuelva a cero vale esa es la idea de lo que vamos a hacer voy a poner voy a poner de nombre damage damage image vale vamos a poner de nombre vale entonces desde código voy a necesitar un public y me a mí que básicamente me ha vuelto loco esto y básicamente y básicamente lo que vamos a tener ahí es meterle la imagen vale que más vamos a necesitar vamos a necesitar un public lo a flash y se me ha desconfigurado el teclado vamos a 2 1 2 2 Gracias por ver el video.